¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy andamos, le ganamos al sol Nomás que la neblina nos ganó No se ve nada como en la película De los monstruos A ver si nos chocamos allá de enfrente Mira nomás Nada se ve, nada se ve Bueno, se mira un poquito nada más Allá vamos para aquí el camino Vamos a ir por las redes que tiramos ayer A ver que sacamos para el desayuno Así es que nos vamos hasta allá En 3, 2, 1, 1 Como cuando no ves nada amigos Nada de nada Absolutamente nada de nada Y lo peligroso aquí amigos Es que está bajito Entonces si quedamos en un banco de arena Podemos embancarnos ahorita Y vararnos Mira, ya empezamos Ya, ya, ya casi nos apagamos Aquí nos atoramos Fíjense bien Y caes en un banco de arena de una Y es peligrosísimo Porque nos podemos golpear Esta aventura de hoy es muy, muy peligrosa Mira, hay una manta también A ver si le captó la cámara Ok, bueno El chiste es Que Vamos en la orilla en lo bajo Vamos a emitir esta Este pedazo Volvemos cuando estamos Allí en los chinchorros Bueno amigos Pare que ahí sacamos Mucho pescado Mucho pescado Mira Y tenemos visita Los pelícanos Están cotorreando con nosotros Nos están ganando El mandado A aquel lado Pero no pasa nada Todo sin derecho a comer Chula de pescado Puro pescado Que va para Cabo San Lucas Porque nos están pidiendo Allá para comer Así es que Hay que mandarles Tenemos público Y audiencia ¿Qué dice el público? A ver Dale A ver Mira Es todo Aplodan Y van a aplaudir Mira que hubo Ay, ay, ay Bueno amigos Hoy me siento como el último Como es The last Muy kind Me siento como el último Mujicano Ando peinado tipo cholo Este Como de mango Y chupado Diríamos por ahí La verdad Como nos levantamos Oscuro No hubo tiempo De peinarme De maquillarme Y todo el cholo Todo lo que hago siempre Entonces Ni modo Pero es hermoso Este rollo amigos Es hermoso Previo Ya les subí un video De los manglares Nos andamos aquí ayer Este lo voy a subir también Para que vean Ay, como salió pescado Mira Montón de lisa macho Para hacer zarandeadas Y hacer ahumadas Chulada Ay, papá Antla Tus hijos vuelan Mira Para el desayuno Sigue el hijo Ay, viejón A desayunar Rico y sabroso En el mar La vida es más sabrosa Mira Ay, como te quiere mi mamá Bueno amigos Así terminamos Esta aventura El día de hoy Ya sacamos Nuestro desayuno Y demás Para mandar a los cabos Algo de pescado Producto Que la gente coma Nos pidieron Bueno, le pidieron A mi hermana A mi cuñado Yo no me mando De metichi Como decimos A mi tierra Pero Ando ayudando ¿Cómo se dice? Ando apoyando moralmente Salud al cuñado Eso, nos despedimos A ratito sigue el video De la fritanga Cuídense mucho Saludos